¡Hola! Te doy la bienvenida al audio curso, en realidad, Lenin en la era del imperialismo global. Este es un audio curso gratuito, donde vamos a sumergirnos en las ideas centrales del pensamiento leninista, hoy más vigentes que nunca. Este programa está diseñado para que podamos entender los desafíos actuales y fortalecer nuestra capacidad crítica frente a la barbarie del mundo actual, frente a la brutal realidad del capitalismo y el imperialismo contemporáneos. En estos cinco episodios nos proponemos desentrañar los conceptos clave que Lenin desarrolló a lo largo de su vida, ofreciéndote una guía teórica que te ayudará a orientarte en este presente tan caótico y convulsionado. La teoría de Lenin no es sólo para académicos, es una brújula necesaria para que, lejos de sentirnos impotentes ante un sistema que nos aplasta, podamos tomar el control de nuestra vida política y social. Este audio curso es completamente gratuito y funciona como una introducción al seminario completo que lanzaremos a partir del 21 de octubre. A lo largo de cinco clases exploraremos lo esencial del pensamiento del revolucionario luso, brindando apenas un adelanto de lo que desadorellaremos en profundidad más adelante. Cada mañana te acompañaré con un nuevo episodio ideal para reflexionar con un café en mano sobre los problemas urgentes de nuestro tiempo, a la luz de los análisis de Lenin. Te invito también a acceder a las notas del curso, las indicaciones las encontrarás en la descripción de este episodio. Tenemos mucho por cubrir y el desafío es grande, pero es necesario. Así que sin más preámbulos, vamos a ir directo al grano y empezar a desentrañar el pensamiento de uno de los más grandes revolucionarios de la historia, Vladimir Ilyich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Comenzaremos por, perdón, comenzaremos por una visión sobre Lenin en su juventud, ¿verdad? Lenin nace en 1870, una familia en donde era el cuarto de los hijos, ¿verdad? Hijos e hijas de esa familia y un joven, ¿verdad? Que tuvo que enfrentar una situación muy crítica porque en la lucha contra el zarismo su hermano se había enrolado, su hermano mayor, Shasha, ¿verdad? Se había enrolado en una corriente política llamada de los populistas, los populistas rusos. Nada que ver con el término populista que se emplea en la cultura latinoamericana, ¿verdad? Ya voy a explicar eso. Para los populistas rusos, el ataque al zarismo era un elemento fundamental e inmediato. Y la estrategia y la táctica de la lucha contra el zarismo no era otro que la de aplicación de tácticas terroristas. O sea, eran, como decía Lenin, estrategias individuales, que no consideraban al conjunto del pueblo ni a las clases populares, sino que se basaban en el heroísmo individual de aquellos que podían, mediante un atentado, acabar con el zarismo. Esta era la idea ingenua que Lenin combatió. Y combatió con mucha fuerza, porque su hermano estuvo involucrado, no en el primer atentado que acabó con la vida del zar Alejandro II, sino en un plan para hacer lo propio con Alejandro III, el tercero de los zares, ¿verdad? Y ese plan fracasó, no llegó a intentarse, porque el régimen zarista era un régimen en donde la persecución de la policía secreta era muy, muy importante, estaba muy infiltrada en los movimientos revolucionarios de la época, y se dieron cuenta de que había una tentativa y que uno de los involucrados era este hermano de Lenin, que poco tiempo después de descubrirse el complot, no solamente fue enviado a la cárcel, sino poco tiempo después, vuelvo a repetir, fue condenado a muerte en la horca. Este fue un acontecimiento muy duro para el joven Lenin, ¿verdad? Que no estaba para nada al tanto de los planes de su hermano. El secreto era absoluto y por eso él pudo salir en Indemne, aunque era muy joven, tenía hasta donde yo recuerdo 16, 17 años en el momento en que su hermano es condenado a muerte. Que coincidió esa condena a muerte con la prematura muerte del papá, del padre de Lenin, ¿verdad? Que era un destacado administrador público, que le había sido conferido un título de la pequeña nobleza rusa, y que muera a los 53 años de edad. Este es un dato que muchas veces se obvia, y que Lenin no pertenecía a una familia modesta, sino más bien una familia, yo diría, relativamente acomodada. El padre era un funcionario de rango importante, no de los más altos, pero sí de un rango suficiente como para asegurarle a su familia un buen pasar. Y su madre procedía de una familia realmente acaudalada, podría decirlo sin violar ningún dato de la realidad. O sea, este era el background de él, ¿no es cierto? Bueno, el trauma de la muerte del hermano lo lleva a estudiar a fondo las teorías de estos populistas rusos, llamados narodniki, porque eran de alguna manera, se definían a sí mismos como los amigos del pueblo. Y ellos, ¿cuál era la concepción que tenían? La concepción que tenían era de que había que, a partir de la organización preexistente de las comunas rusas, evitar que Rusia avanzara por el camino del capitalismo, del desarrollo del capitalismo. Y planteaban, esta gente, un argumento que era el siguiente. Decían que la experiencia de Alemania occidental y de Europa occidental, digo Alemania porque era una referencia muy importante para los rusos de aquella época, estamos hablando finales del siglo XIX, decían que a partir de la experiencia de Alemania y de Europa occidental, había que evitar transitar por la ruta del desarrollo capitalista. O sea, en otras palabras, el camino por el capitalismo debía ser bloqueado, y en lugar de eso, proponer la construcción de una especie de socialismo comunitario, basado en la vigencia, la importancia que tenían las comunas rusas. Bueno, o sea, de alguna manera, esto significaba una confianza muy muy fuerte en la posibilidad de avanzar por una vía que no fuera la capitalista. Lenin fue madurando en este entorno, pero pronto se dio cuenta de que esto era imposible. Tanto es así que cuando apenas tenía 23 años, está hablando del año 1893, escribe un ensayo muy interesante sobre el papel de los mercados, los mercados y su dinámica, etc., en donde ya plantea algunas dudas en torno a las tesis de los populistas. Dudas que se van a hacer mucho más graves cuando hace un análisis sobre el movimiento de los narodniki, o sea, los populistas rusos, que vuelvo a repetir, no confundir con el populismo latinoamericano, por favor, en donde ellos planteaban esa posibilidad de evitar los horrores del tránsito por el capitalismo. Como decían, podemos saltar de la comuna tradicional rusa a la comuna socialista, sí, a la comuna socialista, un poco lo que planteaba Hugo Chávez tantas veces, comuna o nada, decía Chávez, ¿verdad? Y él hace un análisis de esas teorizaciones y llega a la conclusión de que ya Rusia está inserta en la dinámica del desarrollo capitalista, que no es que puede dar marcha atrás o puede detener el proceso, Rusia ya ahora tiene que darse cuenta, caer en la cuenta, y los revolucionarios rusos caen en la cuenta de que hay que hacer política en un entorno inevitablemente condenado a sufrir las contradicciones, los problemas, los dilemas, los desafíos de la sociedad capitalista. Bien, dicho esto, es una tesis que él desarrolla muy ampliamente en un libro que se llama nada menos que el desarrollo del capitalismo en Rusia, y en donde dice la vía no capitalista, la vía tradicional, esa exaltación de la comuna rusa como antesala de un socialismo comunitario, está agotada, está cerrada. Nosotros ahora tenemos que movernos en el marco de una sociedad burguesa, y en el marco de una sociedad burguesa, lo fundamental va a ser la revalorización del papel del pueblo, y dejar de lado estrategias de carácter terroristas, individuales, que para nada pueden ayudar en este proceso de desarrollo. Y tenemos las clases sociales, los sectores sociales, que ya están de alguna manera prestos para la tarea de avanzar en la transformación de este capitalismo que ya existe en Rusia y abrir las puertas a un desarrollo socialista. ¿Qué decía Lenin en ese momento? Ya tenemos una clase obrera industrial significativa, no muy grande, no tan grande como la que había en Alemania, o en Inglaterra, o en Francia, pero que tiene la suficiente densidad. Y además, la servidumbre que había sido abolida en 1861, si es mal no recuerdo, la cifra, creo que es esta, no había logrado la emancipación del campesinado, sino que, paradojalmente, y a partir de un análisis riguroso del marxismo, él lo demuestra, resulta que la liberación de los siervos produjo una nueva esclavización de estos. ¿Por qué? Bueno, porque los grandes señores feudales, la aristocracia, zarista, terrateniente, liberó a sus campesinos, les dijo, bueno, esta es tu tierra, ahora es tuya, pero tienes que pagarme una renta, ¿verdad? Te la vendo o te la alquilo, pero me tienes que pagar una renta. El resultado de eso fue un proceso masivo, gigantesco, de bancarrota, de ese campesinado liberado, que no tenía condiciones de pagar por su propia libertad. Entonces, ahí comienza a gestarse, en Lenin, esta visión acerca de un desarrollo capitalista, y ineluctable, Rusia ya no podía ir por otro camino, por eso rompe definitivamente con la tradición de los populistas, que diez años atrás él los miraba con simpatía, porque eran el elemento revolucionario, el único que existía en Rusia, y ahora él se da cuenta que acá lo importante es plantear una estrategia distinta, sobre la base de una burguesía ya consolidada en Rusia, un proletariado industrial naciente, pero muy importante en el caso de Rusia, porque había muy grandes empresas, ¿no es cierto?, desde inicios de la etapa capitalista de Rusia, se caracterizó por un proceso en donde súbitamente aparecieron estas enormes empresas industriales, que incorporaban a miles de trabajadores, todo lo cual le planteaba a él la necesidad de estudiar cuál era la táctica más adecuada para ese momento. Él, evidentemente ya a esta altura, era un personaje muy notorio en la Rusia zarista, perseguido políticamente, no de la manera más feroz, bueno, lo mandan a Siberia, pasa un tiempo en Siberia, pero en condiciones de detención que le permitían leer y escribir, etc. Luego vuelve a San Petersburgo, termina de obtener su título de abogado en la universidad, fue siempre el mejor estudiante, siempre, siempre el mejor estudiante, el más destacado. Acá hay otra analogía con Hugo Chávez, es verdad que siempre fue el mejor estudiante en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en el liceo militar siempre al primero. Lo mismo pasó con Lenin, pero al tiempo lo convencen de que era mejor de que saliera de Rusia por un tiempo. Lo hace con la autorización de las autoridades rusas, se va a Suiza, y ahí entra en contacto con Plejano, con algunos otros teóricos rusos, que ya estaban exiliados, establece una comunicación indirecta con Federico Engels, que muera en los pocos meses de que Lenin llega a Rusia, y finalmente él comienza a pensar qué es lo que hay que hacer en un momento como este, ante una coyuntura como esta. Y esto de alguna manera se concreta en un libro que sintetiza esa preocupación. El libro se llama ¿Qué hacer? y vamos a hablar de él en la próxima audio clase. Bien, pongo punto final acá, les digo que este podcast forma parte del Seminario Lenin en la Era del Imperialismo Global, que se abre este próximo 21 de octubre. Si te interesa profundizar más, te invito a seguir el seminario intensivo. Además podrás descargar las notas de este episodio siguiendo las descripciones, las instrucciones que se dan a continuación. Bueno, esto es todo por ahora, nos veremos en el segundo audio curso.